Pero vidas humanas valen más que cualquier casa. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Hacemos un alto ahí, Ariadna, a las llamadas. Dejamos el tema por el momento y esperemos que la decisión que se tome sea la correcta. Una escalomónica. Ahí dejamos el tema. Solo póngame a Paty. Quiero ver si anda con la misma ropa, Paty. Sí, anda con la misma ropa. Pero verdad que no ha bailado hoy, Paty. ¿Como cuál misma ropa? Sí, es que me están diciendo, Alex, dice, ustedes hablando paja, y Paty ni bola les para. Y me mandan un video y usted anda con esta ropa, pero yo no le he visto que se levante de la mesa. No, pero no ando con la misma ropa. No, o sea, con la ropa del video. Póngame el video. Pero póngale el audio al video. Ahí andaba una camisa anaranjada. Anaranjada. Y esta es una camisa roja. Dejemos el audio con video porque... Es que le estaba diciendo ahí que andan de palillonas y que no querían. Era cuando estábamos hablando de usted, que estaban criticando y decían, que por qué no... Y las palillonas... Vaya, hágame tomas acá, decía yo. Y así eran las... Pero no es la canción que le pusieron de fondo. No, hombre, que las palillonas decían, hágame tomas acá y ahora ando con una camisa. Ahí andaba con un pants y ahora ando con una camisa. Entonces lo que pasó es que le montaron música a este TikTok. Y no, no, no. Y ahora ando aquí estoy, ves, con una camisa roja que es... Tened cuidado que ahí quedan hablando que es que no es desfile de moda. No, por eso, pero no... ¿Cómo así que quedan hablando que no es desfile de moda? No, pero mire, ves, yo lo voy a decir. Póngame a Ariel y a Pati, porque mire el ingrediente que metió a Ariel, a ver. Después quedan diciendo que no es desfile de moda. ¿Y cómo así? ¿Ya no pueden hacer pasarela ahí o qué? Ah, no, yo lo voy a decir. Alex, mire, ves, yo se lo digo. Esto es el problema de Honduras. ¿Sabe qué, Alex? Yo todos los días me acuesto y le digo, señor, te pido que cada día se solucione más esto. ¿Sabe qué? Ya quien se fije en una ropa es que la cabeza la tiene vacía. Está vacíta. Y estás pensando en el otro en vez de solucionar su problema. Mira, ve. Mejor vamos con buenas noticias, que eso soluciona el problema de todos. Usted mira, en Europa la gente anda como se le da la gana. A veces está con la misma ropa y nadie se anda fiando. Por eso son países que adelantan. Hoy nuestra prioridad es pedirle a Dios que toda esta gente pueda salir avante. Nadie quiere estar en un albergue. Nadie quiere estar perdiendo su vivienda. Y ojalá, primero Dios, que las autoridades se pongan pilas a construir sus casas a las personas y todos podamos salir de la mejor manera. Bueno, vamos con buenas noticias a esta hora. Bueno, mucha atención. Quiero hablarles de VIX Plus, la liga contigo. Todos los usuarios sigo disfrutarán de la liga española y tendrán disponible todo el contenido premium con la mejor señal y mayor cobertura. Activa VIX Plus y disfruta la liga contigo. Pan Rural, lo mejor.